Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mucha atención a lo que se viene, porque quiero invitarlos a que no se pierdan este impresionante tour que estaremos realizando en la hermosa Colombia los días 5, 6, 7 y 8 de marzo en donde tendremos 4 días para sumergirnos en esta hermosa tierra. Recorreremos 4 destinos turísticos diferentes con ciertas actividades que haremos. Iniciaremos nuestro recorrido por la hermosa Bogotá. Visitaremos el Museo del Oro, recorreremos el Centro Histórico de la Candelaria y por último haremos una parada gastronómica en un mercado tradicional. Al siguiente día viajaremos al Eje Cafetero. Haremos una breve parada por Armenia, Manizales y Pereira. Haremos también un tour por una finca cafetera para aprender sobre el proceso del cultivo del café. Haremos caminatas por el Valle de Cocora para admirar los imponentes árboles de cera y para cerrar el día nos relajaremos en las aguas termales en Santa Rosa de Cabal. En el tercer día visitaremos Medellín. Haremos un tour por la Comuna 13 para aprender sobre la transformación social y artística del barrio. Daremos un paseo en teleférico hasta el Parque Arbí y por último visitaremos el Jardín Botánico y al Parque Explora. El último día daremos un paseo por la hermosa Cartagena en donde recorreremos el Centro Histórico Amurallado. Visitaremos también el Castillo de San Felipe. Daremos un paseo por las playas de la Isla Barú y para cerrar el día daremos un tour gastronómico para degustar la comida típica caribeña. Nuestro punto de partida será el Aeropuerto Internacional La Aurora. Para más detalles de nuestro viaje puedes visitar nuestra página de internet www.quedviajes.com 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 ¡Gracias!